Más bien, Más bien, Más bien, Más bien, Más bien, Dios me ataja, cámara, si puede, si puede, ya viste, ya viste, ya viste, ya viste, ya viste. No sale, no sale, no sale, a la orilla, a la orilla, no sueltes la palanca, no sueltes la palanca, ay, que regalo, que regalo, no, amor, ahora te recuperas, te recuperas, te recuperas, te tiras nuevo. Más bien, 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 Más bien Mami es tuya. Mami es tuya. Vamos, vamos. Bien. La buena mitad. Mami es tuya. Vamos, Mami. Este lo ganas. Ya fue, ya fue. Ya fue.